Radio Tormenta en el 100.1 de frecuencia modulada. Oiga, este jueves nosotros no perdemos de vista también lo que ocurre en la ciudad y la cercanía de Fernando Arredondo con estos problemas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué nos tienes este jueves? Gracias, Juan José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de la red. También la gente que nos está escuchando a través de, pues bueno, esos aparatos receptores. Muchas gracias, Radio Tormenta. Juan José, pues bueno, hemos llevado este trabajo de información para toda la gente. Lo que está sucediendo precisamente al oriente de la capital, lo habíamos referido precisamente la semana pasada en lo que es la colonia del Poblado, esta colonia que se encuentra precisamente a un costado del Cerezo de Morelia, dentro del periférico, Juan José, para ubicar a la gente, pues bueno, lo que es Enrique Ramírez Miguel y precisamente Avenida Acueducto. Cuando las cosas se hacen a medias, Juan José, no deja contento a la gente. Eso es lo que nos hicieron referencia precisamente en días pasados cuando los vecinos se reunieron precisamente porque vieron que el ayuntamiento, a la petición y a la información que nosotros hayamos sacado, pues bueno, hicieron cita para arreglar las escaleras que se encontraban rotas, pero pues bueno, cuando las cosas no las hacen precisamente con mucho interés, pues quedan mal. Únicamente hicieron un remedio, un remendo, más bien, allá las escaleras que ya estaban deterioradas en lugar de volverlas a hacer nuevas, pues bueno, únicamente le pusieron otro escaloncito, nuevamente se volvieron a llevar el barandad, no lo regresaron otra vez la gente de obras públicas y esto ha provocado, pues que bueno, nuevamente la gente y los vecinos se reúnan muy molestos y amenacen con que el día de mañana cerrarán precisamente la circulación de Avenida Acueducto porque no están de acuerdo con las obras que se están realizando en esta zona, Juan José. Oye, ¿y como de dónde o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, así como que vamos a entender bien qué es lo que está ocurriendo, Fernando. Juan José, te explicaré, esta calle precisamente del poblado es la que da precisamente con el hospital de la mujer, está precisamente esta entrada, pues que son utilizados por personas de la tercera edad, lógico, mujeres, también, pues bueno, mujeres embarazadas que acuden precisamente con atención médica a este hospital y pues bueno, el acceso es el que se encuentra completamente deteriorado. Las personas tienen que bajar por unas escaleras que están rotas, que no cuentan con un barandal y que tienen pues que hacerlo a velocidad rápida por la velocidad que imprimen los vehículos precisamente sobre Avenida Acueducto. Para un ejemplo, Juan José, el día pasado lunes hizo un operativo precisamente la Policía Municipal, Tránsito Municipal en esta zona, fueron 35 las multas que se levantaron nada más en unas horas en la mañana por exceso de velocidad de algunos automovilistas. ¿Qué piden los vecinos? Precisamente un paso peatonal, no un puente, nos dicen. Un paso peatonal que tenga su zona pintada, sus vibradores precisamente, y un paso peatonal que pueda ser utilizado por personas que, pues bueno, vengan en bastón, como lo pueden ver en las fotografías, también para la gente que nos escucha en radio, pues son gente que viene en silla de ruedas con muletas, precisamente, Juan José, y que toda esta zona que está alrededor del hospital, pues no está habilitada precisamente para este tipo de servicios, señor Rosales, y es lo que piden los vecinos a ellos. Ok, Fernando, pues te agradezco mucho. Entonces, lo que están pidiendo estos vecinos y lo que están demostrando que necesitan es un poco de seguridad para que no les planchen el traje con todo y ellos adentro. Es en efecto, señor Rosales, lo mencionábamos, son varias ya las vidas que ha cobrado precisamente este paso, este cruce precisamente de la avenida Corrupto, son muchas las vidas, y ellos, pues bueno, le están pidiendo un poco de atención al ayuntamiento. Sabemos que ya se han tenido acercamientos con el ayuntamiento, pero lástima que, pues bueno, les prometan, y al final de cuentas, los que llegan a hacer la obra, pues dicen que nada más lo único que hacer es un remendo. Perfecto, señora Redondo, le agradezco mucho este reporte, como siempre, y sobre todo te valoro mucho el que estés tan cerca de la población cuando tenga necesidad de comunicar algo de lo que pasa. Qué bueno que estás en eso, muchas gracias. Está el número pendiente, Juan José. Esto es Frecuencia Informativa Libre.